Vamos a hablar del otro fútbol. ¿Cuál es el otro fútbol? Para el capitalino, o para aquel que viene a Mar del Plata a vivir como Rafael Furchi, el otro fútbol es el que se encontró ahora acá. El torneo del interior del argentino A, el argentino B, las ligas locales, porque para muchos el fútbol es la primera. Cuando River bajó la B Nacional hubo muchos que descubrieron parte del otro fútbol. Pero el otro fútbol todavía es el más chacarero. Este que vemos nosotros a diario en tierra adentro, pero que bueno, el porteño se lo va a encontrar y lo va a descubrir, si Dios quiere, gracias a Federico Peretti, que hizo un documental del otro fútbol, con investigación de Fernando Prieto. Es una película que, no sé si ya se estrenó o no, todavía no, porque... Sí, en el día de ayer. Ah, ¿y por qué no me invitaron acá? No, no, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Bueno, voy a saludar al investigador, a Fernando Prieto, para que nos ponga un poco en auto de qué se trata el otro fútbol. Fernando Prieto, desde Radio Brisa de Mar del Plata, Jorge Gagilofte saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, contanos de qué se trata el otro fútbol y cómo nació la idea. Bueno, casi lo que dijiste vos, ¿no? Todo lo que hay futboleros no se acostumbrados a ver, la gente que, aunque ya lo sigue de lejos del fútbol, está muy acostumbrado a lo que es Primera, a lo que es el fútbol europeo, más que nada por los canales deportivos, que siempre le prestaron más atención a ligas afuera, a lo que es la Champions League o la Copa UEFA, y que muy pocas veces se centralizaron en lo que está acá, lo más cercano, ¿no? Por ahí hubo un acercamiento con el programa de la otra pasión, que recató un equipo de la D, pero bueno, generalmente se hicieron trabajos de un solo equipo, de un solo club. Acá lo que tratamos es de hacer un pantallazo de todo lo que es el ascenso, desde lo que pasó con River el año pasado, desde Chacarita Juniors o Huracán, que tienen títulos en Primera, hasta las ligas de Ushuaia, donde hay equipos que se van a jugar con menos de 11 jugadores, porque no logran juntarlo, y bueno, mostrar todo el fútbol que es afiliado a la AFA, que todos tienen su chance en algún momento de llegar a Primera, hipotéticamente, si ganan todo lo que juegan, pero que evidentemente están muy lejos de eso, y sin embargo juegan, y sin embargo están compitiendo por torneos, como cualquier equipo del ascenso. La idea surgió, bueno, yo hace mucho trabajo en la revista Ascenso, Federico llegó para colaborar como fotógrafo, y bueno, él por ahí viniendo más de la parte del cine, yo más viniendo de la parte periodística, empezamos a hablar, a contar, a intercambiar los conocimientos que tenía cada uno, y bueno, con un par de historias, con cosas que por ahí yo le iba contando, que estaban buenas y que las veía sábado a sábado, dijimos, estaría lindo armar algo desde el cine, que nunca se hizo, que nunca se mostró algo tan general, y bueno, con el subsidio del INTA después tuvimos la posibilidad de hacer viajes y hacer el proyecto mucho más federal. Fernando Prieto, ¿recorriste toda la Argentina? Sí, la mayoría de las provincias. Estuvimos en, bueno, lógicamente Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Rioja, Corrientes, Chaco, y bueno, y Usted de Aqueaca, que es el lío, digamos, conductor que tiene ese documental, ya que es lo que van explicando cómo viene el fútbol y cómo es la pasión en esas ligas tan lejanas. Igualmente estuvimos en Provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, Mar del Plata, Miramar, Tórquins, Bahía Blanca, fuimos por varios lugares, y bueno, los que por ahí no entraban, porque no pudimos viajar por motivos más que nada económicos, entraban por ahí que en un partido de San Juan, hay un partido que era de Catamarca, entonces como Catamarca no está como provincia, como no está como club, aunque sea que fuera nombrado, para conseguir ese federalismo, que creo que es muy importante para el proyecto, ya que si vamos a mostrar todos los torneos de AFA relacionados con el ascenso, también mostrar la mayor cantidad de provincia. ¿Y cómo se sustentó esto económicamente? Bueno, empezamos a ver lo que salía, ¿no? Viajando en el ámbito metropolitano, luego presentamos el proyecto en el INTA, en el Instituto de Cine, y bueno, lo aprobaron, lo declararon de interés, y bueno, nos subsidiaron para que lo pudiéramos hacer por todo el país, de la manera también para nosotros más económica posible, porque fuimos dos personas que hicimos todo, no hay más gente detrás de este equipo, fue con mucho ingenio, con mucho sacrificio, también por ahí haciendo la tarea que tenía que ser cuatro o cinco, la hacíamos dos, haciendo el sonido, las entrevistas, yo un poco las corría, pero bueno, la verdad que creo que salió bien, y bueno, al menos nosotros teníamos muy contento con el proyecto. ¿Se podrá ver en Mar del Plata, o se va a ver por televisión? No, creo que la idea es que esté en el cine, por televisión se va a ver en Canal 7, pero eso va a ser más adelante, porque justamente el INTA lo que te asegura es que lo va a pasar por Canal 7, y en Mar del Plata, sí, estaremos yendo en cuanto podamos, seguramente en corto plazo, primero la idea es mostrarla acá, ya también yendo más a lo que es el interior del país, se mostró en Rosario, que estrenó ayer, y en Villa Mercedes, en San Luis, así que lo próximo, en cuanto podamos, es llevarla por allá por Mar del Plata, porque bueno, tiene una imagen por ahí muy cortita de Aido Sibi, en un partido acá con Defensa y Justicia, y también la historia de Carlos Dault, el jugador de Kimberley, que es colectivero, y bueno, cuenta como reparte su tiempo antes de jugar en el equipo Dragón y trabajar manejando un colectivo. Bueno, Fernando Prieto, avisá, nos teníamos al tanto, contá con nosotros para esta apuesta a Mar del Plata, este documental interesante, se llama El Otro Fútbol, de Federico Peretti, con investigación de Fernando Prieto, que es con quien hemos conversado hasta aquí. gran saludo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fernando Prieto.